¿Cómo vio Moral la entrevista que dio anoche Chey Mamón a Bavia Checopar? Bueno, es un poco lo que nosotros adelantábamos. Primero hizo un descargo, que supuestamente es un descargo, que no es un descargo, que lo hizo, que no lo hizo. Luego hizo un comunicado a través, que estaba grabado, que también cometió un furcio, dijo, estamos hablando de un chico de 14 años, contrario a lo que había dicho desde 16. Después una larga entrevista, y si sigue así va a tener que hacer una película, evidentemente para tratar de mejorar su situación social, porque el caso está cerrado. Yo entiendo que ha oscurecido, más que aclarar. A Lucas le pasó simplemente en tu programa con manifestar, a consecuencia de otra situación, en un vivo, sin ensayo, la verdad, no su verdad, la verdad, y la otra parte evidentemente necesita cuanto menos cuatro, y después también dijo, o habría dicho, esta es la última nota que voy a dar, a excepción de esta pequeña, y otra chiquita más, y otra acá más, y bueno, evidentemente, todo va a terminar para una película, ¿no? Claro. ¿Ha cambiado en algo la decisión que tienen ustedes, o que tenían ustedes, digo, me refiero a la decisión de Lucas, de no hacer juicio a la verdad, o el juicio por la verdad? ¿Ha cambiado en algo esta serie de reportajes que está dando Jay Mamón? No, en lo absoluto. Lucas hubiera preferido un juicio de verdad, no un juicio por la verdad, que no tiene ninguna condena que pueda ser ejecutada, es decir, no va a ir preso eventualmente de encontrárselo responsable. Como mucho, lo que puede hacer Lucas es, en el caso de ir a este juicio y obtener una sentencia, imprimirla y ponerla en un marquito. ¿Para qué? ¿Para dejar testimonio todos los días de esos abusos en su momento? No tendría mucho sentido porque someterlo, más allá de que Lucas resiste cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de pericia, someterlo otra vez a poner el dedo en la llama, a extenuante de jornada de debate, cuando ya tuvo dos intentos de suicidio, para obtener un papelito que no tiene ninguna consecuencia, no tendría demasiado sentido. Moral, a ver, pregunto, por lo que está diciendo usted, Lucas lo que quiere es ver preso a Jay, porque si quiere ir a un juicio con sentencia es porque quiere una condena, y la condena en este caso sería la cárcel. Sí, en su momento, cuando una persona hace una denuncia que tiene como pena en este caso, cuanto mínimo, de seis años y como máximo se hubiera calificado con la corrupción de menores, una pena mucho más alta, hasta 15 y hasta, si se quiere, hasta 20 años de prisión, naturalmente lo que uno espera es que se cumpla esa consecuencia de una pena de prisión. En este caso, no va a haber ningún tipo de consecuencia de una terresa, no tendría sentido. Moral, recién escuchábamos en la entrevista que le hacía Bávez Checopar que él dice en un momento algo así como que en la denuncia que se presenta, en la que nosotros conocemos como la que prescribió, no había pruebas, no había nada contundente que por eso la justicia determina como determina, que también me parece que es una manera de distraer a los que no entendemos nada de justicia. ¿Podría explicarnos si hay pruebas realmente y qué fue lo que pasó? Yo creo que quedó claro, pero evidentemente él dice lo contrario, quizás puede echar un poco de agua con respecto a esta apreciación. Pruebas hay y de sobra. El tema es que Lucas no las pudo aportar por cuanto la denuncia la hace días cercanos a Navidad del año 2020, viene Navidad con los feriados, Año Nuevo, la Feria Judicial de Enero, y en febrero ya la Fiscalía convoca, digamos, mediante su resolución al juez para que firme la prescripción. Razón por lo cual no hubo ni oportunidad para que Lucas se presente, ni siquiera lo volvieron a llamar o lo representaron. ¿Usted coincide en que esa prescripción fue en tiempo récord, como se vienen por lo menos oyendo? Sí, sí, fue una prescripción rapidísima, rapidísima. Máxima cuando Lucas no tenía ni siquiera abogado como para eventualmente apelar esa resolución u oponerse. Fue bastante rápida, pero entiendo que muchas veces es una respuesta que no nos gusta, pero a veces uno dice, la justicia lenta no es justicia, pero tampoco la justicia rápida también es justicia. Claro, es verdad. Es que no hubo posibilidad de hacer un análisis un poco más profundo, convocar sus testigos, insistir con la víctima. Es decir, Lucas estaba acostumbrado a que hizo la denuncia en el año 2008 y terminó en 2018 uno de los juicios. Entonces, seguramente, él habrá dicho, bueno, seguramente más adelante me van a llamar, acá es aporte. Bueno, vino Navidad, año nuevo, febrero, y ya salió la resolución. O sea, no hubo posibilidad de que Lucas acompañe, que habían mencionado los testigos, los mails, y tampoco hubo una suerte de vuelta a llamarlo, a una persona que no tiene abogado, que en su momento no se presentó como abogado, para decirle, mire, señor, usted se comprometió y le pido o lo íntimo a que acompañe a las pruebas. No, directamente, se acabó. Doctor Moral, le quiero preguntar respecto a este audio que nadie recibió, pero nadie mandó, pero va burlando y se lo hace escuchar a Mauro Federico. Después, va a viache copar ayer que no sabían decir si el audio lo tenía, si se lo habían mandado, si se lo habían mandado desde el más allá, en fin. Todos tienen un audio que Jaim Mamón, lógicamente, les hace escuchar a cada uno de los periodistas que los entrevistó y a cada una de las personas que lo ha contactado. Ese audio la gente no tiene por qué saberlo, de hecho, muchos colegas no saben de qué se trata, porque es todo enigmático. Jaim Mamón dice, no lo paso porque no quiero violar el derecho a la intimidad, no vaya a ser que me demanden por esto. Voy a decir, porque hablé con una persona que ha escuchado este audio, lo que dice ese audio, que es que Lucas, básicamente, le dice que se quede tranquilo, que él no va a sentarse en un programa de televisión para denunciar que había tenido una relación con un chico de 16 años, que él sabía que Jaim tenía miedo, pero que no se asustara porque él nunca iba a hacer eso. Lo que quiere decir Jaim Mamón, o lo que quiere demostrar sin hacerlo público, es que Lucas le admitía que la relación había sido a los 16 años. Sé que Moral sabe de qué audio y lo ha escuchado. Sí. Me gustaría saber su opinión moral para refutar, si es que es posible, digamos, que Lucas le haya admitido que la relación comenzó a los 16, como Jaim Mamón quiere demostrar. Si ese es el único elemento de prueba, o el mejor elemento de prueba, como para negar lo que dice Lucas, realmente no puede modificar una realidad. Y eso tiene una explicación. Bueno, cuando uno habla en presente respecto de una situación que pasó en el pasado, que fue una situación de varios tiempos, siempre habla de la última parte. Es lógico que uno dice, bueno, yo soy universitario, sí, naturalmente, también pasé por jardín, por primaria y por secundaria, pero uno siempre habla de la última parte. Por eso Lucas le dice, o le habría dicho, te metiste con un chico de 16 años, lo cual no implica que esa relación hubiera comenzado a los 14, como dice Lucas. Y es una partecita en donde Lucas básicamente, palabras más, palabras menos, lo que trataba de insistir en cuando habría formalizado una relación, porque la primera parte, los primeros, cuando se conocían los primeros dos años, Lucas dice que era una relación, digamos, no se puede hablar de relación porque es asimétrica, pero era una cuestión clandestina, en donde básicamente tenían que ir por caminos diferentes, porque él no, entre comillas, lo blanqueaba frente a sus amigos. Esta situación empezó a ser diferente cuando cumplió los 16 años y ahí empezó a mostrar esa relación, si se quiere, un poco más abierta, frente a otros amigos o allegados, no así los dos primeros años. ¡Gracias! ¡Gracias!